¿Qué tal amigos de Tiro Indirecto? ¿Cómo están todos ustedes? Ahora llevándoles a cabo otra entrevista más ahora con un gran jugador como lo es Cristian Ruiz Cristian, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes por allá Bueno, buenos días ahí en México ¿No? Acá estamos ya dos y cuarto de la tarde Bueno, un saludo grande para México ¿Cómo era Cristian Ruiz en la infancia en su natal San Miguel de Tucumán? Era jugar todos los días a la pelota salir a la calle y jugar con mis amigos con primos y bueno los tiempos de antes han cambiado mucho, antes solo teníamos una pelota y era jugar, jugar y si no teníamos una pelota que era difícil conseguir una pelota de cuero hoy hay tantas posibilidades de tener una antes la la armábamos con con medio o con papel y y una bolsita tratábamos de hacer una pelota nosotros lo único que queríamos era patear algo jugar fútbol y nos la rebuscábamos para poder jugar ¿En la infancia de quién eras hincha? De San Martín de Tucumán siempre siempre fui hincha siempre desde chiquito escuchaba los partidos bueno era era escuchar por radio los partidos y bueno festejar mucho con mis primos con mis tíos que ellos son los que nos inculcaron el ser hincha de San Martín y y bueno tuve la suerte de de poder jugar en San Martín y y de poder ascender con San Martín y la verdad que fue fue un sueño para mí porque desde chico he escuchado los partidos veía veía por ahí algunos resúmenes de los partidos y la verdad que que fue fue un sueño cumplido que estuve de bechisco ¿Cómo mezclaste esas emociones cuando ibas de niño de pibe a la cancha en la tribuna y ahora trasladarlo en el campo en el césped verde? que fue algo muy lindo fue muy emocionante desde el primer día que que llegué a San Martín era un sueño no era ese el sueño de todo chico en Tucumán cuando se inicia uno en en las escuelitas de fútbol en la escuela de barrio el sueño de todo chico es llegar a jugar en un club de Tucumán que es San Martín de Tucumán o Atlético de Tucumán que son los dos clubes más grandes de San Miguel y la verdad que que por suerte pude cumplir ese sueño y la verdad que fue algo emocionante entrar en ese estadio de San Martín de Tucumán entrar con esa gente es algo único bueno todos los medios de comunicación acá en Argentina lo dicen cuando San Martín estuvo en Primera anteriormente y fueron fueron a jugar equipos de Buenos Aires y los medios de comunicación como bueno como lo conocen en todos lados Tice Sport Fox Sport siempre destacan la hinchada de San Martín de Tucumán y creo que es verdad lo que lo que hagan los medios es todo verdad pero bueno el que jugó en San Martín el que estuvo dentro de esa cancha sabe lo que es es increíble es impresionante la gente lo que te hace sentir y bueno que mejor ser hincha de ese club y vivir todo lo que lo que viví yo fue algo único cómo se vive un clásico tucumano qué es lo que le caracteriza lo que se vive en ese clásico tucumano es increíble de parte de San Martín como de parte de Atlético es algo es algo increíble lo que se vive la semana ¿no? y post partido después también es tremendo lo que se vive la gente la familia es una movida increíble en la provincia es un partido diferente es un clásico y lo que lograron jugar esos clásicos creo que se lo pueden contar es algo único de lo que se vive en Tucumán y en toda tu trayectoria en el mundo del fútbol ¿qué es lo más loco que has vivido en una cancha? y por ahí cuesta recordar pero pero sí me ha tocado por ahí o sea ver cosas increíbles pero bueno por ahí lo que más me lo que más me impactó una vez creo que por ahí hoy no se ven ya no es normal hoy pero cuando entran los hinchas a la cancha y entran con esa pasión con esa con esa locura de aunque sea tocarte o darte un abrazo y bueno mejor si te llevan alguna prenda una camiseta un pantalón un botín una media ellos quieren algo algún recuerdo de uno o tan solo una foto o como te dije o lanzarte creo que eso lo que a un jugador de fútbol creo que lo llena más después de tantas cosas ver eso que me toque vivir yo lo de cuando era chico lo veía desde afuera y después me tocó vivirlo a mí como jugador de fútbol y creo que eso es algo único más allá que tiene sus sus cosas sus peligros y esas cosas que hoy en el fútbol no se ve hay mucha más seguridad hay muchas más cosas que no se ve ¿cómo viviste tu paso por Colombia en el Once Caldas y esa recopa que enfrentaron al Boca Juniors? me tocó después de San Martín de Tucumán después del ascenso me tocó ir a Once Caldas era recientemente campeón de Libertadores que la había ganado a Boca y la verdad que que me encontré con un equipo muy bueno muy reconocido era era el boom de Colombia en ese momento cuando llegué la verdad la verdad que viví muchas cosas lindas en Once Caldas y bueno me tocó jugar la Copa de la Paz allá en Corea fuimos a jugar donde nos enfrentamos con el Lyon de Francia con el con el PSV de Holanda y donde bueno me tocó marcar un gol en ese torneo la verdad que que fue algo lindo de lo que viví con ese club y bueno después fue el partido que decís vos la Copa Sudamericana contra Boca en el Once Caldas es el equipo con más tradición que has estado en el fútbol profesional fue el club donde marcó un antes y un después de mi carrera la verdad que fue un alto un salto muy importante en mi carrera y donde empezó todo creo ya tomar una forma un camino en la parte profesional la verdad que desde ahí fue que que empezó a empecé a jugar empecé a a estar más profesionalmente como jugador de fútbol y la verdad que fue un cambio un cambio muy bueno para mí y para mi crecimiento en lo que lo que fue mi carrera ¿Qué te han dicho en una cancha de fútbol? Estuve bastantes goces con jugadores y bien bueno en Colombia en la Recopa lo enfrenté a Schiavi un central impresionante en el cual era bastante complicado pasarlo por su manera de jugar era un jugador que que te agarraba que te metía los brazos que te era era bastante molesto era bastante intenso de la marca y la verdad que fue bastante complicado la marca además tengo una foto creo que ahí está de fondo la foto que tengo en ese partido si la alcanzas a ver ese fue el partido contra contra Boca en la Recopa y la verdad que esa imagen la tengo la recuerdo siempre porque fue un partido fue un partido muy importante en mi carrera y después en el fútbol colombiano tuve algunos agarres contra el Nacional de contra el Nacional de Medellín recuerdo que estaba el Chicho Cerna el ex jugador de Boca Junior recuerdo nos agaramos ahí me decía pendejo quien te conoce a vos bueno son cosas viste que pasa dentro del campo de juego y uno trata por ahí de si bien a uno a uno en el juego por ahí las pulsaciones están a mil ¿cuál es ese socio que siempre quiso tener Cristian Ruiz? jugador excompañero y la verdad que uno que me marcó fue Enonce Caldas el reconocido Valentierra Anulfo Valentierra el número 10 zurdo con una pegada impresionante unos pases precisos y la verdad que me sorprendía me sorprendía la gran pegada y la gran capacidad de darte un pase para llegar al gol la verdad que eso me ha marcado mucho y bueno obviamente mucho más como persona después de Colombia regresas al Godoy Cruz así es así es después me tocó después de un importante paso por el fútbol colombiano me tocó venir a Godoy Cruz de Mendoza la Argentina la verdad que bueno también me encontré con un con un club espectacular que recién había ascendido de la B Nacional y y y se y se armaba para para dar pelea en el en el en el fútbol de primera de Argentina y bueno la verdad que también fue un paso muy importante para mí que tuve la opción de compra en su momento que no se dio cosas que que pasan esta futbolística y que bueno son cosas que por ahí le pasa al jugador de fútbol que a veces el jugador de fútbol no puede hacer nada sino cuando es manejado por algún representante son cosas que pasan y bueno no me pude quedar en golecruz pero bueno fue un fue un momento un año que viví en Mendoza en el club que que me ha marcado también como jugador donde dejé muchos amigos también ¿Cómo ves la situación actual del fútbol? O sea el fútbol en sí por ahí ha cambiado ha cambiado mucho en la parte que hoy hoy ya debutan de más temprana edad los chicos dan más oportunidades antes antes era bastante complicado llegar a primera llegar a censarse en primera hoy hoy los chicos 15, 16 años ya están debutando en primera y creo que eso es lo bueno de ahora que tienen más oportunidades si bien crecen más rápido los jugadores de fútbol en la parte en la parte mental ¿Qué fue lo que más te gustó en el Real Potosí? Jugué en un lugar bastante complicado para los jugadores de fútbol los equipos que van a jugar en la altura la verdad que lo sufren la verdad que yo bueno estuve estuve la suerte de jugar en Real Potosí el año 2009 y 2010 en donde fue muy bien pude marcar muchos goles salí campeón con Real Potosí jugué dos prelibertadores con Real Potosí el primer año jugamos con con el Palmeida y el segundo año jugamos con el Cruzeiro de Brasil y la verdad que es una es una una provincia bastante linda bastante acogedora la he pasado bien más allá de la altura no me ha costado mucho me he aclimentado bastante bien y y pude disfrutar y fue uno de los clubes donde donde me fue muy bien y eso creo que también el jugador de fútbol lo marca donde en el club que le va a vivir bien en el lugar donde la gente lo hace sentir bien lo trata bien creo que eso deja buenos recuerdos ¿Cómo es ese cambio de estar jugando en la cancha de meter los goles ahora dirigir a un grupo? La verdad que ahora que estoy del otro lado de la línea como se dice dirigiendo chicos y adolescentes y y la verdad que a veces veo a los chicos y y se me vienen los recuerdos a mi niñez y y la verdad que eh da ganas de volver a de volver a jugar de volver a a sentir esa esa alegría más que nada uno dentro de la cancha eh siente felicidad siente alegría y y la verdad que que eso es lo más lindo hoy en día estar con los chicos y disfrutar de ellos y aprender no tan solo de de uno enseñar sino también aprender con los chicos y y eso es lo más lindo lo más lindo de de seguir de seguir involucrado en esto que es el fútbol y sí bueno me tocó hoy tengo 41 años y y hasta el año pasado estuve jugando acá a la liga yo estoy viviendo ahora en Salta en la provincia de Salta al norte de la Argentina y estuve jugando la liga acá la liga de Salta eh pude seguir jugando a mis 40 años eh sí me trato de mantener uno siempre trata de mantenerse en la actividad de hacer algo y bueno eh me tocó jugar en un club de acá de la liga y pudimos salir campeones pude marcar algunos goles y bueno pude sentir pude sentir otra vez esa adrenalina esa esa cosita en el estómago que uno sentía antes cuando jugaba un partido importante eh pude volver a sentir eh pude entrenar y lo más lindo que como te dije recién eh de hacer amigos de compartir vestuario de compartir carlas mates eh creo que nunca uno siempre trata de hacer algo de de patear una pelota y creo que eso es lo más lindo que te deja el fútbol eso es lo lo más bonito de de jugar de jugar este deporte que que te deja te deja muchos amigos de compartir y creo que eso es lo que a uno lo le sigue dando ganas para seguir en esto y ahora como te dije estar del otro lado para enseñar y bueno preparándose preparándome capacitándome eh no quedarme con lo que uno por ahí fue que de haber jugado de de haber eh adquirido todo lo que adquirió como cuando fue jugador de fútbol sino ahora tratar de capacitarme eh ya eh me he recibido de director técnico profesional licenciada de AFA y este año voy por el por la licencia PRO voy a dejar decirte de haber dicho que dejo dos eh ex compañeros en Once Caldas eh a Dulce Valentierra y eh Edwin García que estuve de compañero en Once Caldas y después lo estuve de compañero en Deportivo Pereira el club clásico de Colombia clásico cafetero tuve la suerte de tenerlo como compañero después y la verdad que hicimos una buena relación una buena persona un buen jugador que que tiene bastante para contarte creo salió campeón con el Once Caldas en Libertadores y creo que tienen eh grandes historias para contarte de verdad Cristian muchísimas gracias por esta entrevista me la he pasado excelente compartiendo contigo momentos importantísimos de tu carrera como persona te mando un gran saludo desde acá desde San Luis Potosí México como no hasta la Argentina y esperemos que en un día podamos cruzarnos por el camino de la Argentina por pasar este esta tarde tan linda de y hablar de fútbol y recordar eh lindos momentos que a uno que queda grabado para siempre ¿no? y es lindo a veces eh de pronto recordar esos momentos eh que nos hace tan bien a nosotros y y bueno agradecerte a vos por la nota y bueno ojalá pueda conocerte personalmente y quien dice por ahí puedo puedo ir por México que es uno de los países que que quiero conocer y bueno eh eh ojalá podamos encontrar algún día y seguir hablando de fútbol que es lo más lindo nude ¿no? ojalá ojalá y ojalá que